La revolución, ya voy ya, la diva, W, Yandel, W, White Record Déjame sentirte otra vez, solo tú y yo, haciéndolo, amor, una noche de loco de pasión Solo tú y yo, haciéndolo, amor, una noche de loco de pasión Siento que me estás bailando ahora, ahora, perfecto, no te despedes, no te despedes Si quieres que me alteres, si quieres que me alteres Siento que me estás bailando ahora, ahora, perfecto, no te despedes Si quieres que me alteres, si quieres que me alteres Siento que me estás bailando ahora Perfecto, no te despegues Si quieres que me alteres Siento que me estás bailando ahora Perfecto, no te despegues Si quieres que me alteres Oye, haz que me bregue Ok, perfecto, no te despegue Dale y te na' pa' que llavo te lleve Y que se atreva a lo que llavo se atreve Estamos en el hall, pero si tú quieres Cometemos de sacarte viernes a jueves Quieres que me pongas playero, le voy No contarte, escucharte hacer ese noise Flaca, pégate mucho Se me sale el pucho y después no escucho Dame la reversa, slow-mo, esa masa Echa ese para traza Que la pista te ve chulita, solita bailando Pero es mejor cuando bailo Que te aparte de mí, no me bregue Me altera, me da algo si te despegas Siento que me estás bailando ahora Perfecto, no te despegues No te despegues Si quieres que me alteres Si quieres que me alteres En el spot Ella quiere que la choque con el Proc, proc Un, don't, 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 don't 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 choke Llego el que tira duro como un pesquillo Yo nunca caduto Ella se pone rabiosa a mí Yo me pongo melugo Truco, más truco, más truco Me jibo a la truco Quítate el palo azul Hasta que yo me quede Aplasta, impacta Tienes que ver las compas Con el cuerpo de gimnasia Tu cuerpo, tu boca, tu pelo Conmigo contrasta y gasta ¡Suscríbete!